Hola a todos, hoy les voy a enseñar donde organizo mis plastilinas y cosas así. Ok, primero para empezar, no estoy presumiendo o nada. Por favor no me den comentarios feos que estoy presumiendo y cosas así. Aquí tengo una caja de cebra que me gusta muchísimo porque me gustan tanto cosas que tienen cebras. Y aquí es donde están, con su caja y así. Siento, mi nariz me dolió, pero... Aquí yo ya saqué todas las plastilinas que yo ya he abierto. Están aquí. Ok, pues les voy a enseñar los colores. A mí me gusta organizar los colores de arcoiris. Como pueden ver, tengo rojo, anaranjado, dos de amarillo. Y como ven, este paquete chiquito, les pongo bolsas chiquitas porque en otras ocupan mucho espacio. Aquí tengo tres de verde, azul y este es como otro azul diferente. ¿Qué se llama azul granito? Este tiene que estar en la bolsa. Dos morados y no sé si pueden ver. Y rosita. Entonces acá abajo tengo mi color de piel. Tengo color café. Gris. Dos de blanco y dos de negro. Ok, entonces, ya les digo. A mí me gusta ponerles en bolsas de plástico. Porque una, así no se pueden secar rápido o se pueden hacer duras. Dos, yo no tengo mascotas. Tenía, pero ya no. Pero si ustedes tienen, les recomiendo que ponen en bolsas de plástico porque pelo o lo que sea se pueden meter adentro y pueden ensuciar sus plastilinas. Tercera. No sé que las terceras. Creo que las dije en la primera. Ya no sé, pero. Aquí es donde las pongo. Y me gusta empezar color de piel acá. Y así es como las pongo. Otra cosa. Primero me gustaba. Llegar todo un paquete de plastilina. Así. Y hacerla en una bolita. Como así. Pero no me gustó eso. Y pues ya como pueden mirar. Las nuevas plastilinas que tengo. Ya las dejo así en sus tamaños de bloque. Y bueno, pues aquí. Oh, me gusta sacarle el aire también. Aquí está. Y nada más me gusta enredarla así. Y pues la pongo acá en su lugar. Así. Está todo. Hacerle así para que no se mueva tanto. Y estas así. Oh, también tengo una amiga en YouTube que se llama Crazy Crafty Panda. Ella le gusta ponerle sus plastilinas así. Y ella escribe el color aquí. Como hay que decir esto. Le gusta escribirle azul o blue en inglés. Ok. Eso es otra cosa que pueden hacer ustedes. Ponerles el color. Y pues ella les hacía así. Todos así. Pero para mí cuando tengo una caja chiquita. Ocupa mucho espacio. Ocupa mucho espacio. Lo siento. Y pues esto es lo que hago. Saco el aire. Y las pongo aquí. Lo demás con todo esto. Pero como quiera se va a desorganizar. Si hago un proyecto o algo. Esto es lo que hago. Escucho como se explotó. Saco el aire. Y también lo que estuviera chido. Si ustedes también tienen plastilina como yo. Les ponen en bolsitas de plástico. Pueden estar haciendo esto junto conmigo. Y ya no me los voy a meter así. Casi todo está en el aire. Les bajo un poquito más para que puedan mirar. Así. Otra verde. Y ahí en otra. El amarillo. Y así. Ok. Como pueden ver aquí. Sí. Entonces mi pelo es una trenza. Como pueden ver aquí. Tengo espacio. Y lo que me gusta poner allí. Es mi TLS. TLS. Liquid Scope. Me gusta ponerlo allí. No me gusta poner mis pinzas ahí. Porque las uso para hacer joyería. Esta les pongo a mi escritorio. O tampoco no me gusta poner nada de esto. Porque. Todo esto lo voy a organizar en una caja. Como si miran mis compras. Voy a organizar todo ahí. Y ya. Mi panza está riniendo. Porque tengo hambre. Tampoco me gusta poner esto. Todo lo que es joyería. Esto a veces me gusta ponerlo allí. Pero. A veces se me olvida que lo tengo aquí adentro. Porque siempre lo tengo en mi escritorio. Y. Siempre estoy. ¿Dónde está? No lo puedo encontrar. Y estoy buscando abajo de la cama y todo. Ahora que ponerlo ahí por. Mientras. Esto. Y. Estas cositas de plástico. Y. Esta. Esta no la voy a poner ahí. Porque la estoy usando ahorita. En un proyecto. La voy a poner en su lugar. Del otro lado del cuarto. Y creo que eso es todo como yo organizo mi caja. Antes. Cuando estaba empezando. Plastilina. Bueno. Yo he hecho plastilina hace como por ahí tres o cuatro años. Y. Yo no tenía una caja así bonita. Yo la tenía en una caja de zapato. Ahí nomás. Pues tirada. Y pues yo pintaba esa caja y todo. Para que se mirara bonita. Porque antes no tenía. Tanto dinero para comprar mucha plastilina. Y. Hace como unos meses para atrás. Empecé de hacer plastilina. Porque me dieron ganas de hacerla. Entonces me compré esta caja chiquita. Y pues como pueden ver. Ya como compré más. Ya. Nada me puede caber aquí. Y si quieren un tutorial. De como hacer esto de. Rubros de papel de baño. Y nomás poner. Plumas o lo que sea aquí. Nomás. Déjenme comentar. Esto también. Pero. Como pueden ver. También es de cebra. Y pues ahorita no puedo usar la tapa. Ok. Estoy poniendo los zapatos en su lugar. Oh. Esos de. Rubros de papel de baño y eso. Lo tenía todo aquí. Hay que decir. Esto. Está regresión. Porque. Ya me voy desde el lado. Todo esto lo tenía aquí. Se miraba bien bonito. De. Colores de papel. Con muchos. Marcadores. Lápices. Todo y eso. Pero ya cuando pasé a esa plastilina. Tuve que. Cambiar esto. Si. Ustedes saben lo que. Estoy hablando. Pero. Si. Creo que eso es todo por hoy. Ah. Nomás miren mi video de. Creo que lo voy a llamar. Básico de. Ah. Plastilina. No sé. Todavía. Todavía no le he subido a la pintadora. Y pues aquí. Es en esta cajita. Donde pongo mi. Plastilina. Que todavía no he. Cocinado. Bolsitas de plástico. Y todo eso. Y voy a parar de hablar. Es porque tengo mucha energía. Y pues. Como tengo energía. Tengo ganas de limpiar mi cuarto. Que es raro. ¿Verdad? Nadie quiere limpiar su cuarto. Ah. Y. He visto sus comentarios. De los tutoriales. Que ustedes quieren que haga. De plastilina. ¿Sí? Déjame comentaros. Que plastilina específica. Que animal. Caricatura. O eso. Porque tengo. Que hacer. Pepa. Ah. Algo de las hormigas. No sé cómo se llama. Pero. Algo de hormigas. Tengo que hacer moños. Para regreso a clase. Que me usan mucho los moños. Y. Ah. Monederos. De estos. No estoy segura todavía. Porque. Es. Mucho de explicar. Ah. Mucho de. De medir. Y todo eso. Y. Sí. Ah. También. Tengo que hacer. Uno de estos. Casi todo lo que enseñé. Eso es todo por hoy. Espero que les guste. Otra vez. No estoy presumiendo. Nomás ustedes. Quieren mirar mi caja de. De plastilina. Y voy a cerrar esto. Eso es todo por hoy. Adiós.